Ahora si, los dueños del swing, pa' que sepa, brother A mi me gusta ver con la sabrosura, con que esta morena mueve la cintura A mi me gusta ver con la sabrosura, con que esta morena mueve la cintura Y a mi me gusta ver su delicadeza, una mano en la cintura y otra en la cabeza A mi me gusta ver su delicadeza, una mano en la cintura y otra en la cabeza Cuando llega al baile, llama la atención, tiene el escenario, ella se roba el show Baila con su estilo, como un figurín, por eso es que yo digo que esta negra tiene swing A mi me gusta ver con la sabrosura, con que esta morena mueve la cintura A mi me gusta ver con la sabrosura, con que esta morena mueve la cintura Cuando llega al baile, llama la atención, tiene el escenario, ella se roba el show Baila con su estilo, como un figurín, por eso es que yo digo que esta negra tiene swing Y tiene swing, y baila swing, y goza swing, que lindo Y tiene swing, y baila swing, y goza swing, que lindo Rafa, pero que swing, y no me la doy, manito Y tiene swing, y baila swing, que lindo swing, y goza swing, y tiene swing, y baila swing, y goza swing, con mucho swing, que lindo Moviendo la cadera, moviendo la cadera Ai, ai, here, ai, here, a la derecha Subiendo la cadera, subiendo la cadera Subiendo la cadera, subiendo la cadera Ai, ai, here, a la derecha Soy subyente Yo de grasa, ahí si hay suwi Y tiene swing, y baila swing, y goza swing, que lindo swing Y tiene swing, y baila swing, y goza swing, con mucho swing, swing, swing Moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera A la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la derecha Moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera A la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha